El pueblo se encuentra armado por la muerte de consuelo Al ver la bañada en sangre, pata arriba o bajo el suelo Y buscan a los testigos, pero no encuentran ninguno Todos pararon la cola cuando les llegó su turno ¿Quién fue el que mató a consuelo? Yo no sé señor pues ¿Quién fue el que le dio los tiros? Yo no sé señor pues ¿Quién la dejó boca abajo? Yo no sé señor pues ¿Quién la dejó boca arriba? Yo no sé señor pues Para que la baile boca ¿Quién fue el que mató a consuelo? Yo no sé señor pues El pueblo se encuentra armado por la muerte de consuelo Me dicen que fue su amante, que la mató por los celos Y buscan a los testigos, pero no encuentran ninguno Todos pararon la cola cuando les llegó su turno ¿Quién fue el que mató a consuelo? Yo no sé señor pues ¿Quién fue el que le dio los tiros? Yo no sé señor pues ¿Quién la dejó boca abajo? Yo no sé señor pues ¿Quién la dejó boca abajo? Yo no sé señor pues ¿Quién la dejó boca abajo? Yo no sé señor pues ¿Quién la dejó boca abajo? Yo no sé señor pues ¿Quién la dejó boca abajo? Yo no sé señor pues ¿Quién la dejó boca abajo? Yo no sé señor pues ¿Quién la dejó boca abajo? Yo no sé señor pues ¿Quién la dejó boca abajo? Yo no sé señor pues